Muy buenas tardes amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez, acompañado el día de hoy por el oficial Raymond Granel de la policía de Concani aquí en el estado de Georgia. Oficial, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Mundo Hispánico. Alfredo, gracias por tenerme con ustedes acá y saludo a nuestros amigos de Mundo Hispánico. Bueno, vamos a conversar con el oficial Granel a propósito de este fin de semana largo, es el Labor Day y el lunes no hay trabajo en la mayoría de las situaciones. Y por él vamos a conversar acerca de qué recomendaciones nos da para este fin de semana largo en caso de que vayamos a disfrutar de este asuelo. Pues, mira Alfredo, este fin de semana es un fin de semana que por ser festivo, es un fin de semana que promueve que la familia se encuentre juntas, salga y disfrute. Visitamos amigos, vamos fuera del estado, la gente viene y nos visita, se quedan en nuestras casas. Así que el punto importante aquí es cómo podemos disfrutar sin que se nos empañe el fin de semana. Así que mi recomendación para nuestros amigos es, primero que nada, trate de si sus personas que están visitándolo ingieren bebidas alcohólicas, por favor que no manejen. Trate de usted conseguirle ya sea un taxi, un Uber, alguien que lo lleve a su casa seguro para que no se nos empañe esta festividad. Otro detalle importante que nosotros por ser hispanos nos gusta la música, es importante que sepan que ya después de las 10 de la noche los vecinos empiezan a llamar a la policía, especialmente si no los invitamos a la fiesta, porque si ellos vienen a la fiesta pues no llaman, pero si no están en la fiesta llaman a la policía y nosotros llegamos y entonces pues muchas veces esto conlleva citaciones, boletos que no deseamos tener y en el caso que ha sido experiencia o situaciones anteriores hemos tenido que declarar casas desordenadas y en ese sentido pues ya es un delito más grave todavía y el dueño de la casa se ve envuelto y bueno, es algo lamentable. Así que dijimos no consumir vidas alcohólicas y manejar, mantener el volumen a un nivel moderado luego de las 10 de la noche, discusiones. Donde quiera que hay fiesta, las cosas se acaloran, nosotros hablamos del fútbol, hablamos de todos los temas que como hispanos nos atraen y nos gustan, ¿no? Y es importante que cuando nosotros estamos, tenemos diferencia de opiniones y diferimos de alguien, pues sepamos cómo controlar esa conversación y descalarla para que no se caldeen los ánimos y no hayan discusiones. Y como tú sabes que muchas veces cuando nosotros estamos discutiendo y hablando y entre amigos uno puede perder la noción de qué es apropiado y qué no es apropiado y muchas veces no es la primera vez que estamos conscientes de que en una fiesta a alguien se le zafa la lengua, dice algo que no debe haber dicho y termina la fiesta en pelea. Así que eso no es lo que queremos, queremos pasarla bien. Así es. Oficial, también nosotros ya vamos a preparar un video con usted acerca de qué hacer, si usted tiene un accidente de tránsito, un video un poco más producido, pero quisiéramos que le dijera a todas las personas qué recomendaciones les da también o qué debemos hacer en caso de tener un accidente de tránsito muy a propósito de este fin de semana largo y que si lamentablemente alguno de nuestros seguidores o alguno de los conocidos que nos está viendo a través de este Facebook Live sufre un accidente, ¿qué debería hacer? En primer lugar y lo más importante es, en caso de usted tener un accidente, no abandone la escena. Quédese en la escena porque todo el mundo en estos días tiene su teléfono en mano y alguien va a sacar una foto del tag y lo va a enviar y lo último que usted quiere es que lo vaya a buscar los detectives a su casa por haber hecho un hit and run, que es chocar y darse a la huida. Así que no importa los detalles del accidente, por favor quédese en la escena, es mucho más fácil para usted, le va a traer menos problemas y menos costosos. En segundo lugar, si usted está manejando y usted tiene un accidente, la recomendación principal es si usted puede mover su vehículo, sáquelo de la vía de rodaje, no se quede allí porque lo último que usted quiere es que venga alguien que esté manejando distraído y también choque con usted. Entonces eso agravaría la situación y por ley se supone que usted mueva el vehículo de la escena del accidente. Y para nuestros amigos que piensan que la percepción policíaca puede cambiar con esto, usted puede bien sacar una fotografía del lugar donde estaba su vehículo, donde estaba el otro vehículo y luego de eso moverlo y el oficial cuando llegue el momento, él va a evaluar lo que usted dijo, lo que la otra persona dijo, los daños en los vehículos y la fotografía que usted hizo. Así que no hay que tener miedo a mover el vehículo. Es algo que nos mantiene nosotros seguros como conductores y no es la primera vez, Alfredo, que yo estoy atendiendo una querella y ha tenido gente que me ha pasado cerquita porque no vieron la patrulla y tenemos compañeros que les han roto y han chocado la patrulla porque no vieron el vehículo de la policía con todas las luces que tiene él, no lo vieron. Así que si nosotros tenemos un vehículo con señales de emergencia, nos chocan, imagínese usted en el mismo medio de la vía sin ningún tipo de luz. Ahora, la pregunta del millón, como diría nuestra comunidad, y sabemos que cada estado y cada condado es muy diferente en cuanto a sus políticas migratorias, pero ¿qué pasa si sufro un accidente y no tengo licencia? Pues aquí en el condado de Cobb, por lo menos, es bien conocido por nuestros vecinos que transitan aquí en el condado y los que viven en el condado también. Estoy hablando del condado de Cobb Incorporado, no de las ciudades que comprenden Cobb County. La política de nosotros es que si usted tiene un accidente, usted tiene debida identificación, entiéndase, pasaporte, matrícula consular, algún documento real de su estado, de su país de origen, no, y usted lo presenta al momento de un accidente, el oficial le hace un boleto y usted ese día no va a la cárcel porque se pudo identificar. Y la realidad es que para los amigos que nos están viendo, el único propósito por el cual la policía aquí en Georgia lleva a las personas a la cárcel es para que sean identificados, para que tomen las huellas, dactilares, y muchas veces las personas tienen más de, como sabemos, dos nombres y dos apellidos, y aquí en Estados Unidos es algo que no se acostumbra. Así que en la computadora de nosotros muchas veces aparece la misma persona con diferentes nombres y cómo sabemos quién es quién. Es algo que los policías que no son hispanos no entienden, así que la forma más fácil para ellos proceder es llevar a la persona a la cárcel, así se identifica, y ahí entonces la persona sale, pero sabemos que eso cuesta dinero. Así que Chief Register cuando se encontraba acá en el departamento de policía, como jefe de la policía, enmendó esa ley de forma tal que si usted presenta un documento fidedigno, usted no tiene que ir a la cárcel ese día. Bien, vamos a leer algunos mensajes de las personas que nos están escribiendo. Hola, muchísimas gracias por sus consejos. Ana Pérez dice, yo por eso no voy a donde me invitan en caso de la fiesta. Y por aquí otro mensaje muy oficial, tiene sus admiradoras, Sara Rodríguez, y si me hacen un secuestro iría al rescatarme. Por aquí también, muy buenos consejos, dice Norma Durán. Eso es oficial, las cosas con madurez. Yo por eso a tu casa no voy. Así es ayudar, bendiciones, muy buenos consejos, muy amable oficial. Gracias, Dios los bendiga. Muy amable el policía. Aquí la pregunta, si ando sin licencia, pero tengo aseguranza y cometo un error, ¿qué pasaría conmigo? ¿Termino en la cárcel o solo me dejan el ticket? En Cobb County el seguro solamente se utiliza en caso de un accidente. Es donde nosotros pedimos el seguro. Si usted, como le dije, tiene su matrícula consular, su pasaporte, con usted al momento de usted ser detenido por la policía, se le hace su boleto y usted sigue. Y vuelvo otra vez y recalco, solamente en Cobb County incorporado, no incluye la ciudad de Marieta, la ciudad de Esmirna, Accords, Keneson, ellos funcionan un poco diferentes. Mientras usted vea un carro como el que yo tengo aquí puesto, con las letras doradas que dice Cobb County, esa política sí se encuentra en vigor todavía. ¿En qué estado es esto? Dice Neotara García. Estamos en el estado de Georgia, específicamente en Cobb County. Lucia Aguilar, el 4 de julio, mi sobrino una troca le pegó en su carro, el tipo se fue. También saludos desde Serville, Tennessee. Buen trabajo oficial. Gracias oficial por su trabajo. Muchísimas gracias oficial por sus consejos. Gracias por apoyar y educarnos. Bendiciones. Saludos oficial Raymond y oficial Oscar Escarraga. Muy buenos policías. Saludos desde Texas. Yo tengo licencia si soy de otro país, soy de Costa Rica. Yo tengo licencia si soy de otro país, soy de Costa Rica. ¿Qué pasa en esos casos? Si usted viene de otro país y nos está visitando acá en Georgia, y usted tiene su licencia de conducir, yo le recomiendo a las personas que también carguen su boleto de avión. Si usted viene con su licencia de su país, usted renta un vehículo y usted tiene su ticket de avión, es la forma más fácil para usted mostrarle al oficio de ahí. Yo estoy manejando, estoy autorizado, este es mi vehículo rentado, este es mi licencia, este es mi ticket de avión, estoy de vacaciones. Diferente a cuando las personas me preguntan, yo tengo licencia de cualquier otro lugar, vamos a poner Honduras, vamos a poner México, vamos a poner cualquier otro sitio, y usted viene acá a Georgia, pero usted se mudó para Georgia, no tiene boleto para salir, entonces está manejando el vehículo de un familiar, y usted está ya viviendo acá, usted tiene que sacar la licencia de acá de Georgia, no puede seguir manejando con la licencia de su país. Pero mientras usted sea turista y usted venga, siempre cuando usted tenga su ticket de avión, que confirme que usted tiene fecha de salida, no debe tener ningún tipo de problema con la ley. Por aquí nos dicen, y por eso es que nosotros realizamos este tipo de Facebook Live con el oficial Granel y otros cuerpos de seguridad del estado de Georgia, para que ustedes se mantenga informado, y sientan esa confianza de expresar algunas dudas hacia los oficiales, y a propósito, estos mensajes, el oficial da mucha confianza y no nos hace sentir intimidados, y de eso se trata, de que la gente confíe en la policía, que se le guarda el respeto debido de ley, pero que ustedes también son parte de una comunidad, se deben a ella, y su principal deber es protegerlos. Y Alfredo, muchas veces yo le digo a las personas, hey, su vecino tiene la mejor intención, pero con la peor información. Estos son foros que se utilizan, foros noveles que muestran el cambio, como la nueva policía ha ido cambiando, porque no se trata de poner a las personas en problemas, se trata de orientar a las personas, para de esa forma evitar que ellos tengan problemas. Por aquí nos escriben, Dios bendiga su casa y a usted, por ser excelente disciplina y ayuda, gracias de corazón. Saludos desde Dallas, Texas. ¿Qué puedo hacer? Hace tiempo tuve un accidente, y la persona que ocasionó el accidente se fue del lugar, pero tengo toda la información de la persona. Lamentablemente, yo no sé cómo funciona en este sentido Texas, las leyes de allá. Acá en Georgia, yo he tenido lamentablemente que atender casos de hispanos que les han chocado su vehículo, y ellos han tomado la determinación, por quizás no tener licencia en el momento en que eso sucedió, de tratar de arreglar fuera de la policía. Y lo que terminan haciendo es que terminan ellos con su vehículo chocado, sin que lo reparen, porque o la licencia que le dieron no era la que tenía que ser, o la información que le dieron estaba incompleta, o el número de insurance que le dieron no machéa con el carro, que él tuvo el accidente. Así que, el problema de esto es cuando usted no envuelve a la policía, las garantías que usted tiene para que su vehículo sea reparado, no están allí presentes. Y existe otra póliza que nuestros amigos deben saber que existe, que se llama en inglés, Un-Insured Motorist Coverage, o aseguranza para vehículos que no tienen seguro. Así que, el gasto es un gasto nominal, es muy pequeño, pero si alguien le choca su vehículo y se da la fuga, eso le cubre. Si la persona que chocó con usted no tiene seguro, esa póliza le cubre su vehículo. Y muchas veces nosotros, por economizarnos 5 dólares extra al mes, terminamos perdiendo el costo de un vehículo, que es nuestra herramienta de trabajo, por no tener ese tipo de cobertura. Invitamos a todas las personas que nos están haciendo sus preguntas, compartan también este video, para que otras personas puedan obtener también esta información. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, si una persona va caminando por la calle en estado de embriadez, ¿esto se considera como un DUI también? PDI. O sea, que es una persona que se encuentra caminando y está bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y lo grave de esto no es que la persona que esté consumiendo bebidas alcohólicas esté en la calle. Esto solamente funciona en el caso de que esta persona esté caminando. Y yo estoy seguro que nuestros amigos lo han visto en la calle muchas veces. Personas que van caminando pero van erráticos y están en una acera y están en un área concurrida como esta que tengo yo a mis espaldas. Imagínate a alguien caminando por esa área verde, dando tumbo y pisando la carretera principal con todos los vehículos. En ese momento esa persona se pone en peligro su vida, la vida de los que están manejando, y ocasiona que uno tenga que intervenir. Y cuando uno interviene, lamentablemente la persona encuentra bebida, tenemos que sacarla de la calle porque es peligroso para él. Así que, ¿dónde termina yendo? A la calle. Para motocicletas, ¿tengo que tener licencia para moto o puedo conducir con la regular? No. Aquí en el condado de Cobb y en Georgia hay una certificación que es la M, que se le añade a la licencia de conducir. Y si usted quiere manejar motocicleta, usted tiene que pasar un examen escrito y tiene que pasar un examen práctico. Y es muy divertido. El examen práctico te reta tus conocimientos como motocicleta. Hay personas que dicen, no, yo seguía una moto. Pero si no puedes pasar el examen, no tienes los conocimientos mínimos para poder manejar una motocicleta. Y eso es un arte. La motocicleta es muy divertida, pero también a la misma vez es muy peligrosa. Se lo dice el oficial que es fanático de la motocicleta también. Oye, yo pasé mi examen de conducir moto, pero cuando fui a la academia de la policía para manejar motocicletas de la policía, yo descubrí que me faltaba mucho por aprender porque las cosas que ellos hacen, y si tienes tiempo algún día te exhorto a que busques un rodeo de la policía, se llama así Motorcycle Police Rodeo. Te sorprendería de las cosas que los oficiales que manejan motocicletas son capaces de hacer en esas motos tan grandes. Bien, ya se nos está terminando el tiempo. Muchísimas preguntas. Arcángel Carmelo dice, ¿es cierto que nosotros los hispanos ya podemos andar sin licencia en Georgia? ¿Ya no arrestan a los hispanos? En el condado de Cobb, si usted tiene un ID, como le dije, válido, no se está arrestando, pero es lo que es Cobb Incorporado, el vehículo de nosotros, lo que es las ciudades de acá, de Cobb County, no funcionan de esa forma. ¿Qué pasa si soy menor de edad, si no tengo permiso, años para manejar y me detienen porque soy menor de edad? ¿No tiene permiso para manejar porque es menor de edad? ¿Qué pasa? No tienen licencia como quieran. Entonces, pues ahí los papás lamentablemente, los errores de nuestros hijos siempre conllevan que los padres nosotros nos envolvamos. O sea, que a nosotros nos cuestan los errores de nuestros hijos. Por favor, si su hijo no tiene permiso, no comparte el carro con él porque lo va a traer el problema. Qué humildad tiene este policía, ojalá que todos se den así para no tenerles miedo. Bien, oficial, se nos está terminando el tiempo. Un mensaje, una última recomendación para los más de 2.000 seguidores que tuvimos viéndonos este Facebook Live. Primero que nada, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Aquí en Cobb County estamos siempre a la orden y cada vez que hay este tipo de días feriados y siempre tratamos de mantenerlos orientados. A ustedes estén pendientes de las notificaciones de Alfredo para que no se pierdan los videos que él hace, que son siempre en calidad informativa. Y yo, en mi humilde calidad oficial, aquí para servirles a ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, oficial, por su tiempo. Ustedes también por estar conectados. Recuerden seguirnos, www.mundohispánico.com. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en otra oportunidad.